Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino, estamos en Miles Morales Spiderman, ya sabéis este nuevo juego que ha salido para Play 4, Play 5, en este caso estoy jugando en Play 4, no tengo la Play 5, así que no puedo jugarlo todavía Y nada, como ya sabéis siempre traigo, bueno unos días más tarde que he sacado el platino porque al final entre que me pongo a grabar y todo eso pues no, tengo un vídeo guardadito ahí pero no lo grabo hasta días más tarde, ¿no? Entonces bueno, muchos ya sabéis porque me habéis enviado un mensaje que ya habéis visto los trofeos ahí en la cuenta de PSN y los que no sabéis pues bueno ya veis que tengo sacado Voy a dar una opinión rápida mientras vamos a poner platino y así pues podéis haceros una idea de lo que me ha parecido el juego, ¿no? Esto también que sepáis, como estáis viendo ahí pone finalización del distrito 25% y tal, esto que sepáis es la segunda vuelta que le estoy dando al juego Que hay que sacar, para un trofeo había que sacar una segunda vuelta en la partida plus, entonces en la primera tengo todo al 100% pero en esta solo fui directamente al grano Que era pues a sacarse la historia y algunas secundarias que necesitaba para subir unos puntos de habilidad que necesitaba, ¿vale? Entonces vamos a darle ya al Play, he dejado justo aquí para que como veis aquí, bueno tengo que ir al cementerio que es el último trofeo Visitar a un personaje, más más, este es el trofeo de la partida plus, ¿vale? Y ahora vamos a por el último trofeo que es el más, digamos fácil, he dejado para el final el más fácil que es simplemente visitar una tumba, ¿no? Entonces, ¿qué me ha parecido el juego? El juego me ha parecido bastante, bastante bueno, me ha gustado, me ha emocionado mucho El final del juego me ha emocionado bastante Y tengo que decir, tengo que decir que ha arreglado bastantes de los errores del mundo abierto que tenía el primero Bueno, a ver, los errores me refiero a que los ha mejorado, ¿no? Hay muchas cosas que no han cambiado, ¿vale? Pero bueno, que yo creo que se ha mejorado un poco eso el mundo abierto de... No sé por qué me está lagueando aquí el vídeo, la verdad que no lo entiendo Pero bueno, la cosa es que han arreglado muchas cosas del mundo abierto Y me gusta mucho más este mundo abierto que el de Spearman, el original A ver, pero tampoco ha cambiado mucho, simplemente ha gestionado un poco las misiones secundarias y demás Las ha gestionado un poco mejor Y a mí me ha gustado más la gestión de esas misiones secundarias del modo historia Más en este que en el otro, ¿vale? Por ejemplo, mira, aquí está la tumba, ¿vale? Que ahora sacaremos el platino Ahora os doy el ejemplo, ¿eh? Jefferson Davis, ahí está, ese es mi trabajo Llámame si me directas, ¿entiendes? Bueno, esto está, es como otra conversación que va por encima, ¿no? Que justo me había tocado una y otra Entonces, nunca te rindas, ahí está el siguiente trofeo que me faltaba, el último Y demuéstrame quién eres Ahí está el trofeo platino número 90 y... ¿Cuánto llevó? ¿95? ¿96? No recuerdo ahora exactamente cuál es Pero bueno, ya veis ahí todos los trofeos, ¿vale? Que bueno, si tenéis en cuenta un poquito los trofeos desde el principio Podréis sacarlos ahí casi todos en la primera vuelta Entonces está, está genial Pues ahí, a ver, voy a la cuenta ¿Veis ahí? 100%, ¿vale? Bueno, ahí tengo otros juegos que todavía estoy jugando, ¿vale? Como el Assassin's Creed y tal Aunque bueno, el Assassin's Creed y el 13 los dejaré para meses más tarde Porque en Play 4 son injugables casi Ambos, o sea, tanto el 13 como el Assassin's Creed casi son injugables Y ahí veis, platino 96 Así que estamos a 4 de los 100 que me hace ilusión No estaba buscando los 100, la verdad Pero bueno, ya que cuando te vas acercando pues lo ves más viable y te hace ilusión, ¿no? Entonces, perdonad Vamos a... Bueno, quieto, quieto, quieto Ahí está, quieto No voy a enseñar nada más Que este es justo el final del juego Así que está en pausa, ¿eh? Tranquilo Pues nada Quería decir que eso Que ya sabéis que el amigo de Miles Morales, ¿vale? Ganky Le hace con una aplicación, ¿vale? De móvil Para que le puedan llamar a Spiderman Para llamar para ciertos casos Por ejemplo Pues yo qué sé Se me ha perdido el gato O se me ha perdido tal O está pasando algo, ¿sabes? Y eso Esa tontería Me parece Que está genial Porque es como Bueno, que te llaman directamente los ciudadanos Que quieren que les ayudes, ¿no? Y esa tontería me ha gustado mucho Y la gestión de la aplicación para las misiones secundarias Me ha parecido Una estrategia O sea, que han pensado muy bien Cómo organizar Como he dicho, las misiones secundarias Con una excusa como la aplicación de Spiderman, ¿no? A mí me ha gustado mucho En ese sentido Todavía faltan y fallan muchas cosas De la historia O sea, de la historia Perdón, de la historia no De lo que es el mundo abierto Pero yo creo que se ha gestionado mucho mejor En este segundo juego Antes que el primero Y ya digo Va por buen camino La jugabilidad como siempre Brutal Gráficamente, visualmente Increíble En PS4 Estoy hablando en PS4, ¿eh? Increíble El detalle que tiene El traje Los modelados Es que es Absolutamente increíble Hay muchos trajes Cosa que me encanta Porque eso Los juegos de antes Tenían mucho, ¿no? Lo de trajes intercambiables Y tal Y no como los Vengadores Por ejemplo Que todos son como micropagos Que si no sé Bueno Le cambio la caja torácica a Hulk Y bueno Cosas de esas, ¿no? Ya os imagináis, ¿no? Pues bueno Me gusta mucho Porque es muy clásico el juego Ya sabes Sigue mucho la línea del primero Es muy clásico Y me encanta O sea, me encanta No puedo decir mucho más Entonces En resumen Mi opinión Como dije en el primero La historia me ha gustado bastante La jugabilidad es increíble Gráficamente está súper bien ¿Vale? Y luego entramos en el apartado Que menos me gusta Que es el mundo abierto Que lo desaprovechado que está Pero dentro de lo desaprovechado que está Me parece que se ha dado un paso Muy hacia adelante En la gestión de todas esas misiones Que hay en el mundo abierto, ¿no? Entonces Por mi parte Contento Porque la parte mala Que le veía al primer Spiderman Se ha dado un pasito para adelante Y eso me gusta, ¿no? Espero que en el Spiderman 2 Cuando llegue Pues con Yo qué sé Bueno Si llega a llegar Espero que Eso Que el mundo abierto Este mucho más aprovechado Y por favor Espero que se pueda jugar Como Peter Parker Que puedas quitarte el traje En la calle ¿Sabes? Para poder Para poder llevar Las dos vidas ¿No? De Spiderman Y de Peter Parker ¿No? Que te den Como a elegir Si salvar a un ciudadano O Ir a una cita con Mary Jane Por ejemplo O ¿Sabes? O sea que tengas esos dilemas De qué hacer Tengo como vida personal O tengo O salvo a la gente Como superhéroe ¿No? Entonces Ese dilema Que en Spiderman Es muy claro No está aplicado aquí Al juego ¿No? Y eso podría ser increíble Imagínate que Que luego las noticias salen ¿No? Que alguien se ha quemado vivo Ahí en ese piso Porque tú no has ido a rescatarle Porque te has ido De esto De cena con la novia ¿No? Entonces Eso que te haga sentir culpable Y que te ¿Sabes? Y si vas a rescatarle Que Mary Jane te deje O que ¿Sabes? Un poquito ese rollo Pues Me gustaría ver un poco Esa dualidad De Peter Parker Spiderman Que es para mí Lo que más me atrae Del personaje De cómic ¿No? Entonces pues bueno Ya digo Muy contento con el juego Me ha durado unas cuantas horas Pensaba que sería Mucho más corto Con lo que me he quedado a gusto Y ya digo Muy de la línea del primero Solo que mejorando un poco La gestión De las misiones secundarias Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Espero que Vayáis todos genial Espero que estéis todos bien Y nada Nos vemos al siguiente Ya sabéis Like Compartir Y todas esas cositas ¿Vale? Pues nada Chao 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 ¡Gracias!